Ahora vamos a platicar del precedente judicial. Vamos a hablar de un tema que es relativamente nuevo, que es importante y que está cobrando mucha relevancia. De hecho, me atrevería a asegurar que es un tema que vamos a escuchar con mayor fuerza en el futuro. ¿Cómo llegamos al precedente judicial? Si nosotros recordamos la historia del derecho, sobre todo en esta forma en la que nos las han explicado en las aulas, tenemos dos grandes modelos de derecho. Por un lado, el modelo de derecho continental o codificado, en el cual la fuente principal de derecho es la constitución, la ley escrita y de ahí se va derivando un sistema de fuentes del derecho que resultan obligatorias y otras que resultan referenciales. Y tenemos otro modelo, que es un modelo anglosajón más cercano a los países como Estados Unidos o como el Reino Unido, en donde parecería que tenemos mucha fuerza en el precedente judicial. ¿Y esto por qué es así? Porque si bien es cierto que existen leyes en el sentido en el que las conocemos en el modelo continental, no es menos cierto que las decisiones de los jueces, es decir, las resoluciones en el caso a caso, pues son una fuente también de explicar, de entender y de vincular al derecho. ¿Por qué digo este contexto? Porque el caso mexicano es un caso que por nuestra historia y por nuestra tradición se ha adscrito al modelo, digámoslo así, codificado, al modelo europeo en el cual la ley es la fuente principal, la constitución en la pirámide o en la cúspide de las fuentes es la que da origen a todo nuestro sistema normativo. Sin embargo, nuestro transitar histórico y nuestras reformas actuales, tanto la reforma más remota en materia de derechos humanos que data del año 2011, como la muy reciente reforma judicial, nos ha puesto sobre la mesa el modelo del precedente. Es decir, en este modelo codificado, en este modelo donde la ley es la fuente principal, se mete este ingrediente que pareciera provenir de la tradición anglosajona denominado precedente judicial. Antes les solíamos denominar, para que todos lo vayamos entendiendo en esta terminología que usan las y los juristas, se les solía denominar jurisprudencia, aquella creación de las decisiones judiciales que resultaba vinculante, es decir, resultaba obligatoria para las y los juzgadores. Lo que estamos viendo ahora es un transitar justamente del modelo de jurisprudencia al modelo de precedente. Y la primera pregunta sería ¿cuál es la diferencia? Bueno, tendríamos que entender que el precedente se aparta de la jurisprudencia porque no sólo tiene valor la decisión última, es decir, no sólo vale lo que se decidió, sino las razones, la argumentación, la fundamentación, la motivación de lo decidido. Y en ese tenor empezamos a ver al precedente como una oportunidad en el sistema mexicano para argumentar. ¿Cuáles son algunos aspectos que no tendríamos que obviar de los precedentes? Cuando nosotros usamos un precedente para tratar de justificar una decisión como juzgador o como juzgadora, estamos asumiendo que las razones, los motivos y los fundamentos que se dieron en un caso que es, y aquí una palabra muy importante, análogo, similar o lo suficientemente parecido al que estamos resolviendo son razones, motivos, fundamentos suficientes para seguir en esa misma línea de decisión. Es decir, lo que se decidió antes me puede resultar útil para decidirlo ahora. Es decir, el pasado, el presente y tal vez el futuro de los casos similares es consistente. Cuando yo uso el precedente para apartarme de él, lo que hago es que reviso por qué las razones, los motivos o los fundamentos de un caso anterior no son suficientes para mi caso. O bien porque mi caso, entendiendo en el análisis de los hechos concretos, se aparta del caso que ya fue resuelto por el precedente. Todo esto tiene un bagaje o un detrás teórico muy importante. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que explicar como juzgador es si voy a usar el precedente y por qué, o si me voy a apartar del precedente y por qué. En este segundo caso, asumiendo un matiz o una barra de argumentación un poco más. Será un tema que nos va a llevar bastantes horas de estudio y que está llegando recientemente a nuestro país, pero creo que podemos empezar por cuestionarnos qué es el precedente y cómo lo vamos a utilizar. En futuras entregas, sin duda, podremos profundizar acerca de la teoría del precedente judicial. Muchas gracias. 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 Gracias.